Hola a todos, bienvenidos a este espacio informativo. Hoy comenzamos contándoles que la Delegación Municipal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Manilva ha informado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido favorablemente el plan de ajuste presentado por el Ayuntamiento de Manilva. Este documento fue aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal y era un documento necesario para acogerse al Real Decreto 4 barra 2012 del 24 de febrero del plan de pagos a proveedores. La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el Ministerio haya reconocido la gestión efectuada por el equipo de gobierno en este asunto y ha destacado que en Manilva ya se venía aplicando estos esfuerzos desde hace años. Nos hemos acogido a los préstamos que se ofrece a través del Ministerio. El plan ha sido aprobado por el Ministerio el lunes pasado y tenemos hasta el día 8 para convocar pleno que queremos hacerlo por el día 13 o el 14 del corriente. Esto significa que un total de 3.400.000 euros es lo que ha sido aprobado. Se van a beneficiar unos 450 empresas aproximadamente y el préstamo consiste en dos años de amortización. Vamos a pagar interés en estos dos años y aproximadamente luego habrá que pagar una cuota aproximada de 80.000 euros. Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Marcos Ruiz, ha explicado que una vez se ha conocido el informe favorable del Ministerio, se han iniciado las gestiones con las entidades bancarias para formalizar la operación de crédito que permita el pago a proveedores. No va a suponer ningún tipo de subida de impuestos, todo lo contrario, se establece una serie de bonificaciones y ayudas sociales para los colectivos más desfavorecidos y sí va a perseguir el fraude fiscal y la gente que no cumple con sus obligaciones tributarias como deberían. Lo que por otro lado sí va a llevar carregado es un recorte, un ahorro del 10% que el Ayuntamiento va a ir aplicando como viene haciendo desde 2007 hasta ahora, como hemos dicho. Cambiamos ahora de asunto para contarles que la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, acompañada del concejal delegado de Infraestructuras y Obras, Mario Jiménez, comprobaron el pasado miércoles cómo las gestiones efectuadas con el asunto de la rotonda del acceso a la localidad desde la autopista de peaje comienzan a dar sus frutos. Así, después de que en reiteradas ocasiones se dirigieran escritos, se mantuvieran reuniones y se reivindicara este arreglo tanto a la Junta de Andalucía como a la demarcación de carreteras, el Ministerio ha comenzado a señalizar la citada rotonda. En este sentido, tanto la alcaldesa como el Edil de Infraestructuras han agradecido la atención prestada por el jefe de demarcación de carreteras de Andalucía Oriental, Salvador Fernández Quesada, con quien mantuvieron el pasado mes de febrero una reunión para comentar todos los temas pendientes en el término municipal de Manilva. A partir de ahí se sucedieron las visitas por parte de técnicos de carreteras, quienes han ido solucionando algunos de los asuntos como el acceso peatonal entre el Castillo y Sabinillas hace unas semanas y hoy la señalización de los desperfectos de la rotonda de acceso desde la autopista, que lleva varios años en esta situación tras sufrir un desprendimiento por el temporal del invierno de 2010-2011. La alcaldesa y el concejal de Infraestructuras han coincidido en señalar su satisfacción por esta primera actuación y confían en que en breve se lleve a cabo la obra que acabe definitivamente con la peligrosidad que supone la situación actual de este acceso al núcleo de Manilva. Yo quiero entender de qué se va a hacer esta obra, que significa una peligrosidad para la circulación y para las personas que por allí transitan y que va a haber una implicación tanto de la autopista como de la demarcación de carreteras. Hoy mismo Mario está con el delegado y espero y deseo que la señalización se convierta en realidad económica y que esa partida que deberían de haber destinado hace varios años pues sea una realidad, si no en estos próximos meses pues que no quede en el olvido. El Ayuntamiento de Manilva pretende habilitar de forma temporal y en los meses de verano como nueva zona de acceso la continuación de la calle Manuel de Falla, situada en el núcleo de población del Castillo de la Duquesa, que en la actualidad se encuentra cortada por su cercanía al yacimiento arqueológico. Asimismo tiene intención de habilitar 150 plazas de aparcamiento, también temporalmente, en una parcela situada junto al monumento del castillo y al nuevo paseo marítimo ubicado en dicho núcleo. Para ello el concejal de urbanismo Diego Urieta, quien estuvo acompañado del arqueólogo municipal César León y la técnico de la Delegación de Infraestructuras en Nuria Marín, se reunió el pasado miércoles 2 de mayo con Guillermo López Reche, jefe de servicio de la Delegación Provincial de Cultura, dependiente de la Junta de Andalucía y con varios técnicos de ese departamento situado en Málaga. El Edil calificaba el proyecto de muy interesante. La idea era presentar un proyecto que creo que es interesante y de alguna forma viene a arreglar temporalmente la falta de aparcamiento que tenemos en un núcleo urbano tan importante como es el castillo. Se pretende acometer una actuación con carácter temporal a los meses de verano, desde junio hasta septiembre, habilitando una nueva zona de acceso, lo que es la calle Manuel de Falla, de manera que tendríamos una circulación circular entre lo que es la calle Manuel de Falla y también habilitar 150 plazas de aparcamiento. Creo que es interesante, estamos pendientes del informe favorable por parte de los técnicos de cultura porque, como bien sabéis, se trata de un bien de interés cultural. Este fin de semana tendrá lugar en el término diferentes actividades lúdicas dirigidas a todas las personas que lo deseen. Así, mañana 5 de mayo está prevista la celebración de una fiesta en el Chiringuito de Juan y el próximo domingo el Centro de Interpretación Las Viñas acogerá la presentación del primer disco del coro Aires del Mar llamado Atimarinero. Según los integrantes de la agrupación, este trabajo musical es un pequeño homenaje a los temas más bailados con aportaciones desde un punto de vista más fresco. Este evento que se desarrollará el domingo a las 7 de la tarde está organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manilva, dirigida por Eva Galindo. Precisamente la concejal anima a todos a que asistan a esta presentación. Quería invitar a toda la gente de Manilva, de Sabinilla y del Castillo y de los alrededores que vengan el domingo a las 7 de la tarde, que tendremos la presentación de este disco que ha grabado el coro Sabinilla, que se llama Aire del Mar. Yo he tenido el placer de escucharlo, la verdad es que cantan muy bien, me quedé muy sorprendida, muy gratamente sorprendida. Y bueno, invitaros a todos a que vengáis y que disfrutéis que vale la pena. Otra de las citas lúdicas previstas para este fin de semana es la fiesta que se va a llevar a cabo en el Chiringuito de Juan, mañana sábado a partir de las 8 de la tarde. Esta convocatoria se encuentra dentro de una iniciativa organizada por las delegaciones municipales de Juventud y Playas en colaboración con los chiringuitos. El concejal de Juventud, Marcos Ruiz, invita a todos los que lo deseen a que disfruten mañana sábado de esta actividad. Yo quiero invitar a todos los que nos estén viendo y a que pasen un rato divertido con nosotros, se acerquen por aquí porque va a empezar a las 8 de la tarde y aunque después va a continuar un poco ya en la noche hasta las 5 de la mañana, pero va a haber diferentes ambientes, a primera hora un poco más tranquilo, con buena música, con mojitos y bebidas de este tipo y luego por la noche ya será más en plan fiesta de la juventud, un poco más de marcha. Como informa Balevil, en esta fiesta se ofrecerá la mejor música a cargo de los DJs Nathan y Chivo. También habrá regalos y se sorteará una cena. Muebles Bernardo Muñoz, toda una gran exposición de muebles clásicos, rústicos, modernos, mimbre y jardín, así como todo lo necesario para la decoración en ropa de hogar, telas, tapicerías, regalos y artículos de bebé. Muebles Bernardo Muñoz, te ofrece confección e instalación de cortinas, iluminación y electrodomésticos, muebles de cocina con presupuesto sin compromiso. En el cruce de Sabinillas, Manilva, en la antigua Carretera Nacional 340, kilómetro 145, teléfono 952-89-02-04. Visite nuestra página web www.mueblesbernardomuñoz.com Para vestir tu hogar con elegancia, visita Muebles Bernardo Muñoz. Un coche que sabe leer las señales, él solo. Que sabe cuándo tiene que frenar, él solo. Y que sabe aparcar, él solo. Y hasta donde tú quieras. Tu concesionario Ford en Manilva, talleres Tomás López, en carretera del Peñoncillo 10. Teléfono 952-89-1710. Fútbol, baloncesto y escalada ocupan la agenda deportiva del fin de semana en Manilva. El equipo senior de la Unión Manilva afronta la recta final de la temporada con la intención de mejorar su clasificación en la tabla. La Unión Manilva Club de Fútbol visita el feudo del Cándor este domingo a partir de las 12 y media del mediodía. A los manilveños les restan cuatro jornadas para acabar una temporada muy complicada para los de Pedro Centeno. Tras la derrota encajada en casa ante el Monda, el equipo quiere mejorar su imagen y de paso subir algunas posiciones de aquí al final de liga. Por su parte, el equipo cadete recibe mañana sábado en Las Viñas al San Pedro a las 5 de la tarde en la última jornada de liga. Los chicos de Diego Centeno, que han hecho una gran temporada, aspiran a alcanzar la tercera plaza de su grupo. También en fútbol, el equipo Benjamín ganó ayer jueves al esteponense por cinco tantos a dos. El equipo de Antonio Miguel Barragán, primero en su categoría, podría cantar el alirón en la próxima jornada. Además, el fin de semana nos deja todas estas citas. En fútbol y categoría Levin, doble enfrentamiento entre el Athletic Fuengirola y Unión Manilva. En infantiles, las chapas Unión Manilva. Dentro de la liga educativa, el campo de las viñas acoge un cuádruple enfrentamiento entre las escuelas de fútbol de Manilva y Estepona. Además, en baloncesto, infantil femenino, Analtomaristas Manilva. En minibásquet, ASP Manilva A. En categoría Juniors masculino, Club Deportivo Manilva EBG Málaga. En premier y básquet, Manilva Clara Campoamor. Y además, tendremos liga educativa. Enfrentamiento entre las escuelas de baloncesto de Estepona y Manilva en La Lobilla. Por último, este sábado tendrá lugar el segundo torneo Villa de Manilva de Escalada. Como siempre, con la agenda deportiva llegamos al final de nuestro tiempo de noticias. Gracias por su atención y que tengan un buen viernes. ¡Gracias! ¡Gracias!